Hola, mi nombre es Adrián González, soy profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética e investigador del Centro de Investigación e Innovación Biomédica, SIF. La investigación que llevo, llega aproximadamente desde 2013 y partió con la quinoa como materia prima de estudio para la obtención de fracciones peptídicas bioactivas o fracciones bioactivas. ¿Qué quiere decir esto? Partimos de una materia prima y la vamos transformando mediante diferentes procesos tecnológicos hasta llegar a una fracción de interés que en mi caso son las fracciones peptídicas, péptidos, es decir, partimos de proteínas y llegamos hasta los péptidos. ¿Con qué intención? De evaluar cómo estas fracciones pueden impactar en el metabolismo de la diabetes y la hipertensión, los cuales en nuestro país y en nivel global son altos. Esto se ha evaluado tanto a nivel in vitro, es decir, utilizando modelos muy específicos, muy acotados a nivel de laboratorio y evaluamos cómo estas fracciones pueden inhibir enzimas que son claves en los procesos tanto de hipertensión como diabetes. Y también hemos evaluado esta actividad a nivel in vivo con modelos de ratones, hemos trabajado con ratas y con ratones y en ambos hemos observado una buena respuesta, es decir, en el caso de la diabetes hemos disminuido el nivel de glucosa en sangre y en el caso de la hipertensión hemos disminuido la presión arterial. Como mencioné, este estudio es una línea de investigación, ya que comenzamos con un proyecto, un CORFO, en el cual estuvo mi tesis doctoral y en el tiempo también nos hemos ido adjudicando otros proyectos de línea de FONDECID, donde hice mi postdoctorado, y también recientemente un FONDEF, un proyecto aplicado. Es decir, ya respondimos a algunas respuestas básicas y comenzamos a evaluar algún desarrollo de un ingrediente alimentario para que la población, para que las personas puedan acceder a él y de esta forma consumir un suplemento que actúe en combinación, un complemento, con los fármacos tradicionalmente utilizados. ¿Por qué? Porque estos fármacos, tanto para la diabetes como la hipertensión, si bien ejercen un efecto beneficioso, también tienen asociados efectos secundarios y de ahí nace un poco la idea de obtener compuestos de origen natural, ya que estos compuestos de origen natural no tienen efectos secundarios asociados y por lo tanto los pacientes, los que consuman este producto, van a tener una mejor calidad de vida. ¡Gracias!